¿Quieres saber cuál es el verdadero origen del tradicional y famoso roscón o rosca de reyes? Como se le suele llamar en Hispanoamérica, bollo de masa dulce y con un hueco en el interior que no puede faltar durante el tradicional día de los reyes magos. Decorado con fruta confitada a imitación de las joyas de una corona y relleno de crema, nata, trufa, mocha, chocolate o cabello de ángel, puesto que hay gustos para todos. Inclusive ya se hacen hasta adaptaciones de lo más vanguardistas. Manjar que se degusta en familia y dentro del cual se esconden sorpresas para ser descubiertas por los comensales. Acompáñame hasta el final de este vídeo en el que nos adentraremos en su fascinante historia. Hola, mi nombre es Ibiza Melián y soy escritora. Pues bien, este dulce hunde sus raíces en festejos paganos del siglo III. En concreto, en las Saturnales Romanas. Celebraciones en honor a Saturno, el dios de las cosechas. En las que se intercambiaban regalos y arrancaban con un sacrificio. Además de con un banquete público. Festividad de la que devendrían igualmente los carnavales. Tal como expliqué en mi libro Mundo Simbólico. En las Saturnales se conmemoraba la llegada de los días con más luz del año. Atrás se dejaban los oscuros. Y el sol victorioso se hacía con el triunfo definitivo, el 25 de diciembre. Fecha que tomaría con posterioridad el cristianismo para fijar el nacimiento de Cristo. En dicha época la siembra de invierno se había terminado y los romanos tenían del 17 al 23 de diciembre para dar rienda suelta a estas conmemoraciones. Periodo en los que se relajaban las costumbres y se solía liberar a los esclavos de sus quehaceres diarios. Saturnales en las que se repartía a todo el mundo ya fueran plebeyos o esclavos unas tortas redondeadas de higos, dátiles y miel. Tortas en las que se acabó por incluir un haba seca que simbolizaba la fecundidad y prosperidad. De manera que aquel que tuviese la suerte de encontrarla sería nombrado rey de reyes por un breve lapso y le presagiaba un fructuoso año. Torta por consiguiente en la que se encuentra la raíz de nuestro roscón o rosca de reyes. Tradición que pasó al mundo cristiano. Así en el siglo XI en Francia para conmemorar la adoración al niño Jesús se repartían entre los niños pobres unos bollos dulces. Aquel que se topara con el haba sería agasajado con toda clase de regalos, desde comida hasta ropa. Práctica que se incorporó también al ámbito familiar, donde el callada el haba tendría el honor de presidir la mesa. Por ejemplo, en territorio español en el siglo XIV se acostumbraba a declarar al niño al que le aparecía el haba en el roscón el rey del faba. Se detectan testimonios incluso de que a algunas tortas se incorporaron monedas. Pero con el tiempo el carácter positivo del haba ya no lo fue tanto. Si bien esa persona que la descubría era declarada rey por un día, pasado ese intervalo solía ser objeto de mofa. O sea, el tonto del haba. Del que surge el término despectivo usado coloquialmente de tontolada. Nuevamente en Francia cuentan que un cocinero para sorprender al pequeño Luis XV parece ser que introdujo una joya en el roscón. El monarca quedó tan encantado que esta moda se extendió rápidamente entre la aristocracia. Eso sí, sustituyeron la joya por una moneda. Episodio a partir del cual se remarcó por tanto el carácter negativo del haba. El borbón Felipe V trasladaría esta costumbre a España. Actualmente quien la localiza deberá pagar el roscón y presuntamente se le presenta ante sí un año de malos augurios. En tanto quien tiene la suerte de hacerse con el rey será coronado como el rey de la fiesta. Tradición española que se exportó a México. Lugar en el que se suele consumir en la merienda del 6 de enero con chocolate caliente. Es decir, el día de la epifanía. Jornada en la que los reyes magos conocieron a Jesús. Rosca que manifiesta este acontecimiento. Y en la que se esconde una figura de porcelana de Jesús de pequeño. Escenificación del hecho relatado en el Nuevo Testamento. Cuando el ángel del Señor combinó a José en sueños a huir con María y el niño para salvarlo de la matanza de los inocentes que ordenaría Herodes. Tragedia cuyo peligro emula cortar la rosca con un cuchillo. De tal modo que el que encuentre al niño Dios se supone que ostenta una gran generosidad y corazón. Motivo por el que está obligado a invitar al resto el 2 de febrero a tamales. Un alimento particular de las culturas mesoamericanas y de origen prehispánico. fecha en la que se conmemora el día de la candelaria. Cuando José y María llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor según lo prescrito por la ley de Moisés. De ahí que el afortunado que ha sido agraciado con la figura del niño se convierte en su padrino o madrina. Asimismo, si al principio la rosca era redonda, círculo que simboliza la divinidad, debido al aumento de convidados, terminó por confeccionarse en forma oval para poder hornearla con facilidad. Figura oval que representa al amor infinito de Dios. Las frutas escarchadas son las joyas de los reyes magos que se interpretan como amor, paz y felicidad. Y en sí, comer el pan significa la comunión con Cristo. Al roscón o rosca de reyes en Portugal se le denomina Bolohei, mientras que en el sur de Francia se le llama Ghetto de Roi. Aunque en el norte se sirve la Galette de Roi. Esta última consiste en una tarta de masa de hojaldre rellena de crema de almendras. Y Estados Unidos tiene su propia versión llamada King's Bread. Sea como fuere, el nombre que se le dé a este manjar marca la culminación del periodo navideño. Etapa de magia e ilusión que se despide. No obstante, nos dice adiós con un delicioso sabor de boca. Espero que disfrutes con este dulce y te agradecería enormemente que compartas en los comentarios cómo se le llama en tu país. Además, si te apetece, nos puedes hacer partícipes de cuál es la tradición en tu hogar. Será un auténtico placer escucharlo. Con independencia de lo que encuentres dentro, te deseo un año repleto de buena fortuna. Porque recuerda que, aunque lo que te toque se alaba, en las culturas ancestrales ésta simbolizaba los influjos benéficos del más allá. Lo primero que emerge de lo invisible a modo del don concedido a los vivos por los que ya no están. Habas depositadas durante los banquetes como ofrendas a los masones que han partido hacia el oriente eterno. ¡Feliz Día de Reyes! ¡Feliz Día de Reyes! ¡Gracias!